¿Partido político? Frente Justicialista. ¿Nombre? Juan Carlos Vargas. ¿Edad? 61 años. ¿Estado civil, hijos, nietos? Sí, casado, con hijos, nietos. ¿Estudios alcanzados? Secundarios, completos y parte terciaria. ¿Con quién vivís? Vivo con mi familia. ¿Qué música escuchás? Y por ahí escucho la música de la renga, escucho cumbia. Me gusta variado. ¿Mirás televisión o series? ¿Escuchás radio? Sí, miro mucha televisión con los tiempos libres y más me informo en informativo que de informar de toda la actualidad que está pasando en el país. ¿Cuál fue el último libro que leíste? La razón de mi vida. ¿Qué haces para cuidar tu salud? Me cuido en la salud, salgo a caminar y en las comidas también, así que me cuido. ¿Practicás deportes? No, no precisamente deportes, no, hago gimnasia y eso. ¿Cuál es tu comida preferida? Los canelones de verdura. ¿Qué significa la amistad para vos? La amistad es algo que es un conjunto de personas que crees y que te dan mucho afecto y que te dan afectos y eso es la lealtad. O sea, me gusta mucho la lealtad. ¿Tenés algún hobby? Y caminar, pues, y leer. Además de eso, en tu tiempo libre, ¿qué te gusta hacer? Y en mi tiempo libre es jugar con mis nietos, disfrutar mis hijos y mi familia. Decime tres valores que para vos son muy importantes. Bueno, el valor a la vida, la vida, la familia y trabajar por la gente. ¿A quién admiras? Admiro a Jesús. ¿A quién te hubiese gustado conocer en persona? ¿Conocer en persona? Al general Perón. ¿De las tareas de la casa, cuáles hacés? ¿Cocinar, supermercado, cortar el pasto, etcétera? A veces me gusta hacer mandado. Sí, sí, sí. ¿Para qué querés ser intendente? Para trabajar por esta concordia que tanto amo y que tanto la siento y que tanto me necesitan. ¿De qué manera te preparaste para este cargo? Bueno, me preparé de 35 años de militancia, militando activamente. Y bueno, y eso hace que hoy me toca, nunca fui funcionario político y me toca hoy que la gente me pide. ¿Quién te acompaña en la fórmula y qué puntos en común tienen? Me acompaña Rosana Galarza, una militante con un gran sentido social, con un gran emprendimiento que ha construido ella desde muy joven y que hoy tiene en el tema gastronómico, o terero se puede llamar, cabañas. Y bueno, y ha construido y ha salido a ser adelante ese emprendimiento. Y bueno, es una mujer luchadora, emprendedora, tiene muchos proyectos para dar a la comunidad. Decime tres proyectos concretos que implementarías si asumís como intendente. Primero, quiero una ciudad limpia. Segundo, quiero brindarle toda la experiencia mía, más de 30 años de experiencia, llevando todos los servicios a los barrios, las viviendas que hace falta, el trabajo, el trabajo a través de las pymes, de las cooperativas, que ya tenemos armados todos los proyectos para brindarle trabajo a la gente, y eso es muy importante. ¿Y en seguridad? Y en seguridad, bueno, la seguridad tiene que estar articulada con la policía de Entre Ríos, la justicia, la policía federal. ¿En salud pública? En salud pública, sí, se puede, hay que reforzar todo, nosotros tenemos un proyecto para reforzar la salud pública, y estar con los equipamientos correspondientes, con los insumos correspondientes en las salas de primer auxilio. ¿Educación? En la educación, sí, nosotros estamos incentivando, tenemos un proyecto hermoso para los jóvenes también, muy ambicioso, así que en eso me gusta que los jóvenes estudien. ¿Turismo? Turismo, mejorar lo que está bien, tenemos un centro turístico muy importante, como el lago, como las termas, como San Carlos, como la playa, el peatonal. Había que también buscar otras ideas más para agregarle, para que esto sea realmente una ciudad pujante, buena. ¿Comercio? Los comercios, los comercios había que un poco bajarle, comúnmente se dice, bajarle un poco los impuestos, que eso corre también para el lado de la fuente de trabajo. Al bajarle un poquito los impuestos a los comercios, ellos pueden generar fuente de otro trabajo, ingresan dos, chido, dos empleados, tres, cuatro, y bueno, eso es importante. ¿Generación de empleo? ¿Generación de empleo? Sí, nosotros, como te decía hoy, estamos implementando, hay que buscar recursos para que vengan fábricas. Acá hay muchas tierras fiscales y también lo que sí vamos a implementar son las pymes. ¿Y transporte público? Transporte público había que mejorar un poco y bueno, y acatar todas las ordenanzas que están vigentes y poner algunas ordenanzas más para que la seguridad de adentro de los pasajeros, que sea un transporte cómodo para viajar, y bueno, eso sería un eje muy importante para el transporte público. Para finalizar, tenés 30 segundos para decirle a la gente ¿por qué te tiene que elegir? Me tiene que elegir como intendente es porque la gente me quiere que sea intendente, los empresarios, comerciantes, profesionales, y porque tengo una gran convicción de ayudar, de generar, proyectar, gestionar, como gestioné en la zona sur, un montón de obras que mejoraron la calidad de vida de siete barrios. Me gusta gestionar y sé lo que hay que hacer en la ciudad de Concordia porque tengo un equipo enorme de profesionales, de actores sociales, que tienen una gran sensibilidad por la gente y quiero decirle a los concordiense que el 13 de agosto vote a la lista 60 en Juan Vargas, que me acompañe.